¡Hey, muy buenas! Bienvenidos a la parte 9 de Devil Within 2. El vídeo anterior, joder, el vídeo anterior, fue bastante interesante. O'Neill nos dijo que el asesino de Instagram, alias Batman, multimillonario de día, asesino de noche, se encontraba en el cine. Evidentemente, para ir al cine tenemos que pasar primero por los túneles de la médula, que como habíamos estabilizado la zona, gracias a aquello que hicimos en el otro vídeo, pues podíamos pasar por distintos pasillos y llegar al cine. Mientras nos dirigíamos a esa zona, nos encontramos con el bicho semen y con la psicóloga del grupo. Y ahora mismo nos disponemos a salir del D5 y llegar al cine donde está el asesino de Instagram. Ojalá que con mi hija, ojalá. Pero teniendo en cuenta que estamos, me imagino, terminando el capítulo 6 y hay 17 capítulos, pues a lo mejor mi hija no va a estar por aquí todavía. Falta bastante. Aunque, bueno, a lo mejor nos encontramos con que hay capítulos que duran 10 o 30 minutos, ¿no? Es lo típico. Al cine. Post Plus. Post Plus es el cine? No hemos ni entrado y ya nos están mandando señales. Qué fuerte. A ver, hostia, tú, eh, mirad. Arpones. Ah, muy bien. Piezas de calidad. Esta puerta, no sé, sí, sí se abre. Tenemos aquí el guardar. ¿Qué más tenemos por aquí? Taquillas que no se pueden abrir. Pólvora, el café, documentos. Ay, coño, qué susto me dio, joder. No había visto el espejo y, claro, no sabía que estaba ahí. Vale. No hace falta que vaya a la habitación de Sebastián porque evidentemente ya fui, gasté los puntillos, conseguí también puntos gracias a... Gracias a... ¿Os acordáis, no? Lo del tiro... Cuando la chica nos presentó, o sea, la enfermera, la zona esa nueva en el que podía practicar los disparos y eso, ¿se acordáis, no? Pues ahí puedes ganar llaves de taquilla, flabber, pisas de armas y todo eso, batiendo los marcadores que te ponen, ¿no? En plan, consigue 3.000 puntos. Pues si los consigues... Te recompensan con lo que he dicho. Ah, nada más. Volverá con la llave y el transporte blindado. Solo tengo que sobrevivir. Estoy abotado. Descansaré aquí y esperaré a Steven. Sí. Pues me da que nunca llegó, amigo. O sí llegó, pero tú ya habías palmado. Seguro que no llegó. Todos conocemos a Steven. Es mala persona, ¿verdad? Vamos a criticarle. En realidad ni siquiera le conocemos. Ahí hay un bicho. Hay que tenernos cuidado, creo, ¿no? Estamos en zona peligrosa. Coño. ¿Y ese muchacho? Nah, ese es un running de esos, ¿no? Hostia, no, no, mierda. Fue sin querer. En realidad quería darle a la Y al Select. Vale, tenemos que ir aquí. Está cerca. Y después tenemos ahí otro refugio. Vale, vale. Vamos a ver. El running este se quedó parado. No, no, no. Está el hombre ahí. Raneando. Vamos a ir un poquito por la esquinilla. Pero mira el hijo de... Oh, amigos. Me está pidiendo a gritos que vaya por él. Vamos a ver qué hace. Hijo de puta. Me voy a acercar. Espero que no se dé la vuelta cuando estoy subiendo yo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué hace. Momento clave. Vale. ¿Hay Flabber? Bien. Coño, ¿y eso qué es? Es una caja... Pero está roja, ¿no? O sea, parece que no se puede abrir. Le mejoré la velocidad de nuevo. Cuando estás agachado. Ahora, en vez de ir a un 125% más rápido, vamos a un 150. Y claro, a mí como me gusta ir así a hurtadillas, pues la saco y aprovecho. A ver, a ver esta caja. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está roja? Así que algunas están cerradas. Pero se podrán abrir. No me imagino, ¿no? Oh, tenemos que ir por ahí, cabrón. Muy bien. Vale. Joder, está más que claro, ¿no? No, espérate. No aparecerá la Yandere de nuevo, ¿no? Es que aquí hay mucha carne, ¿no? Tengo miedo. Gran teatro. ¿Qué coño van estas cosas? Maldita sea, Lily está ahí dentro. ¿Qué significa esto? No valoraste la actuación de mi hermosa oscura. Quizás esto te guste más. Escucha. ¡No! ¡Que alguien me ayude! Me preparo para mi obra más grande hasta ahora. Pero no te mereces ser testigo de ella. No hasta que hayas aprendido a respetar mi arte. Escucha. Escucha sus gritos los ecos de mi obra. Respetar el arte, ¿eh? Es hora de poner a prueba la teoría de Hoffman. Capítulo 7. Sed de arte. Obra de Stefano. No. ¿Obra de Stefano? Vale, parece que tenemos que comprobar los registros. Ok. Bueno, yo creo que primero me voy a acercar a este, ¿no? Que está así, cerquilla. Acerco al refugio y después vamos al registro. La concha de tu... Cojones, tío. No me esperaba a esta mierda aquí, tú. Joder. Oh, oh, oh. 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 Aquí también hay bichos. Los escucho. Madre mía. Joder, con la mierda esa. No, es una Yandere. Es una Yandere de cuchillo. Sí, veis, lo sabía. Ya es que distingo su puto gritito. Vale, no me sale. Me parezco un gallo decapitado. Pero bueno, se me entiende. Hija puta de la vuelta, ¿eh? Dios, me acojonó, ¿eh? Vale, esta es la técnica yo milenaria que hago. Vamos, corre, corremos ya, YouTube. Dale pa' aquí, dale pa' allá. Ya está, ya. La pava viene caminando, así que, bueno. A veces se motiva y salta. Ve, ve, que la chavala va caminando y se olvida de mí. Ya está, ya se olvida. No, muchachos. Por aquí. Que se va a dar la vuelta ya, ¿no? Ya está, a ver. Así es como yo dije que las mataba. Venga, ya está. Segundo cuchillazo y muerto. Está clarísimo que están basadas... ...en las Witchers de Left 4 Dead. Es que son idénticas. Pero idénticas, tío. Vale, estamos muy cerquita. Tenemos por ahí... ...pólvora. No, escopeta. Pero estamos a full. No, no, escopeta. Son clavos, son clavos. Espera, espera, es un pibe, ¿no? Parece que alguien está en apuros. ¿Por aquí no puedo ir? Bitch, please. Dios, qué guapo. Le reventé la puta cabeza. Mejoré el daño. De los pirotes estos. Pero... Mira, una mejora. ¿De qué es? De escopeta. De escopeta. Toma ahí. ¡Sí! ¡Joder! ¡Qué puto visionario! ¡Qué puto visionario! Soy Steve Jobs, cabrón. Pero de Devil Weezy. ¡Joder! ¡Qué fuerte, loco! A ver, aquí no hay nadie que mata. ¿Qué tal, no? Tranquilo, que yo ahora voy a los disparos. Si ese tío tenía que morir... Tenía que morir. Porque yo llegué antes o después... No va a cambiar la cosa. Me cago en la puta, tío. ¿Qué pasa? Oye, dejas de tirarme mierda. ¿Dónde está la puta? Nada de esto, loco. ¿Pasa por encima? ¿Tú? ¿Son normal? Tío, pero que no pasa por encima. Nada, tío. Vamos para allí. A ver, ¿dónde está? Clipo ya este. Espera, espera. Vamos a abrir esto porque no me cosque. Espera, ¿dónde...? ¿Por aquí se puede ir? No, no. ¡Qué guillo en la mierda! Creo que es más o menos donde salió el primer... Cosa esta. No hay que ir nada. ¿Vale? Quizá pueda sorprenderlos. Quizá. Vale, veo que son bastante. Niño, estás en una posición ventajosa. Aprovecha bien las balas. Te ayudo. Te ayudo, te ayudo. Pero cálmate. Deja de pegar putos gritos y me pregunto por qué los cabrones no suben. O sea, estos bichos te siguen a saco, tío. Ve, es como ese. Cabrón, pero... Ya sé que el tío me está viendo. O sea, no hay problema. Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr. Como putos locos. Vamos a correr, vamos a correr. Tres, dos, uno. ¡Fuego! ¡Ya está! ¡Hostias! Lo maté, ¿no? ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Qué coño acaba de ser eso? ¡Sube! ¡Sube! ¿Por qué no pudo subir? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Muchas culeros cabrones! ¡La saca! Ahí. ¡Joder! Los FPS están... Vamos, vamos, vamos a ir de vacaciones, chaval. Este tiene. Me cago yo en el Toma ahí, malparido Está muerto, ¿no? Yo no sé, muere, hija puta, ¿eh? ¡No! ¡Puta! Ya está, ¿no? Vamos a recolectar Flavre Ya está, ¿no? No sé Como no me dice nada, vale, bien Me has salvado el culo No esperaba ayuda Eres del equipo de búsqueda ¿Cómo has acabado aquí? Estaba buscando algo ¿Y qué era ese algo? Estar aquí es peligroso Ven, hablemos en mi refugio Tú primero Espera Sí, sí, sí Por ahí Va, va Ya, ya vamos, ya Pero déjame recolectar Hijo puta, tío, que no me deja Vale, ya me puedo mover Primero recolecto Hombre Yo no voy a dejar todo esto aquí Ni de coña Que no va a desaparecer En teoría Bien, coño, escopeta Pero no, no, no Que va, yo no dejo todo esto aquí A ver, tú sabes todo lo que hay aquí Mira un hacha aquí Que me viene fenomenal Porque acabo de usar la mía Jeringuilla Pues mira, también muy bien Tiramos Yo creo que salió Muy, muy bien esto, ¿eh? Teniendo en cuenta la cantidad de enemigos que había Y que me vinieron A saquísimo Lo hicimos Dabuti Fenomenal Fetem Adelante Aquí no pueden entrar Gracias de nuevo por ayudarme Soy Sykes Sebastián Castellanos Castellanos, ¿eh? He oído hablar de ti Sobreviviste a la de Beacon, ¿no? ¿Cómo sabes eso? Soy un programador de STEM Pero tengo otras habilidades Como piratear sistemas de información Sé toda clase de cosas Que nadie más conoce Ni siquiera los otros miembros del equipo ¿Entonces sabes quién es Lily? Sí Todos estamos intentando encontrarla Aunque sin suerte por ahora Para eso estás aquí, ¿no? Eso es Pero si no puedes ayudarme con eso Entonces no tenemos nada más de qué hablar Buena suerte Eh, espera Puede que aún podamos ayudarnos el uno al otro Espero que sea bueno Mira Aquí hay un montón de cosas Que te podrían ser útiles Puedes llevártelas Por salvarme ahí fuera Si quieres oír mi propuesta Avísame Vale, vale, vale Cogemos cosas Todo Por lo menos todo lo que podamos La verdad es que la pólvora, tío Cada vez que veo Un botito de pólvora Pienso que son esteroides, tío Tiene forma del típico Bote de De esteroides, ¿no? Que se compra la gente, ¿no? A ver, esteroides El bote de súper proteínas Y esas cosillas, ¿no? Que están En las tiendas de deporte Y Y en los gimnasios Vale, muy bien Guardamos Y hablamos con el tío este A ver qué coño me va a decir Vamos a escuchar su propuesta A ver Cuenta por esa boquita Muy bien, soy todo y dos ¿Cómo podemos ayudarnos? Necesito que reinicies Un servidor en la médula Debería ser bastante fácil Siempre que no haya monstruos cerca Está ubicado aquí No me jodas, macho Espera, aún no he aceptado nada ¿Qué saco yo de esto? Si haces esto por mí Puedo abrirte todos los depósitos De suministros ¿Y tú qué ganas? Si enciendes el servidor Tal vez pueda encontrar Otra forma de salir de Union ¿De verdad existe una forma De salir de Union? No estoy del todo seguro Pero sí sé que voy a intentarlo Han perdido el contacto con Stem Estamos totalmente aislados Si no encontramos el núcleo Todos moriremos aquí A menos que encuentre una salida ¿Cómo es eso posible? ¿De verdad quieres perder el tiempo Hablando de tecnicismos? ¿Sólo tengo que encenderlo? ¿Qué pasó para que se desconectase el servidor? Solo digo que si enciendes ese servidor Puedo intentarlo Mira, este sitio se está viniendo abajo Me sorprende que haya algo que funcione Pero la verdad Es probable que Mobius lo apagase Tienen toda clase de protocolos de emergencia ¿Cuestionas las decisiones De la todopoderosa Mobius? No me importa ser un machaca Pero cuando me vuelvo prescindible Es el momento en que empiezo a buscar la salida ¿Me entiendes? Sí, entiendo Entonces ¿Vas a ayudarme o no? Sí, supongo que sí Pero como es secundaria Ni me molestaré en grabarlo Evidentemente Hay que ir a la médula Y activar esa mierda Habrá algunos bichos nuevos Que habrán respawneado Y... Y ya está Esto... Voy a invertir los puntos que he ganado Y ahora volvemos Bien Ya he estado invirtiendo los puntos De las armas Y del flabber Ahora mismo vamos a ir A... A este marcador ¿Vale? Teniendo en cuenta que tenemos la puertesilla por aquí Lo tenemos de frente Así que... Vamos a ese Vamos a ese Los dos están cerca Por supuesto Pero vamos a ese Voy a usar el... El walkie Porque no sé si... Si aquí hay algo nuevo ¿No? Ahí está Informante... Informante... Balas caídas Vale Son balas de... Madre mía Esos gritos, tío Me dejan loco, ¿eh? No es que... Me jodan los oídos Sino... Que me... No sé Me increpan bastante ¿Qué coño fue el ruido? Más bien no el ruido Sino el temblor ¿No? Porque el... Castellano se acojonó Castellano se acojonó Y dijo ¡Hostias! ¿Qué es eso? Madre mía Vale, vale, vale Vamos a salir Voy a abrir el mapa brevemente ¿No? Para... Ah, mire, mire, mire Tenemos esto aquí al lado Vale, está detrás Está por fuera Pues damos la vuelta Cogemos las balas Y seguimos recto Con cuidado Estoy oteando el horizonte Parece despejado Pero nunca te puedo fiar Espero que no haya sorpresa Cinco balillas Vale, marcamos entonces Eso es aquí Muy bien En este Grand cinema ¿Qué es ese rugido? Yo no... Yo no he sido Yo no tengo... Hambre Estoy bien Sospechoso Jodidamente sospechoso Jodidamente sospechoso Jodidamente sospechoso Cuántas ratitas hay por aquí ¿No? Jodid la... Nada Vale, pues por aquí Puede que no sea ¿No? Están dando la vuelta ¿No? Vale Voy a ir por... Por el otro lado A ver si encontramos la entrada A ver... Si es por aquí Seguramente no La puta No me está siguiendo ¿No? ¿Pero qué coño hace eso aquí? ¿Qué hago, tío? ¿Me enfrento a ella? ¿O intento pasar desapercibido? Es que es un bicho fuerte ¿Pero qué coño hace esta hijaperra aquí, tío? Son ganas de complicarme las cosas Y por primera vez en el juego No tengo botellas, tío No tengo una puta botella Y mira que me las encuentro Por todos lados Pero ahora mismo que las necesito No hay ni una No hay ni una Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Son tíos satánicos ¿Pero qué coño están...? Están haciendo running En equipo ¿Pero qué coño dan Vueltas en círculo? ¿Dónde coño está la Maldita entrada? Ah, claro Claro, quemaron eso Y están ahí De festejo, ¿no? Entiendo, entiendo Hombre Es un poco difícil Un poco difícil Darles en movimiento Y creo que por ahí No está la entrada Vale, pues esto es una Grandísima putada Y asquerosidad, ¿no? Porque he conseguido esquivar a la Yandere Para nada Porque es por el otro lado Vaya Mierda Espera, la tía se daba la vuelta a la derecha, ¿no? Sí Vale Mira Entrada ¿No? Sí No quería hacer eso No quería hacer eso Perdón Hemos encontrado la entrada Esta es la entrada, ¿no? Pues mira Al final Vino bien Bien, una botella O dos No, no es una botella Esto sí Bien Por fin Por fin Ya me siento seguro Esto... Sí, es aquí Es aquí Con cuidado, castellanos El cuadro Así que esto es su arte Es solo una foto No, no No diga eso Que se enfada Te voy a apuñalar Hasta hartarme Guau Si no era la foto Faltan más cabezas Y le falta la ropa Mierda Cerrado Tengo que encontrar la llave O algo así Bueno Vamos a ver Qué tal, ¿no? No llores Te estás convirtiendo en arte Serás parte de mi oscura La carne Menos maleable que el barro Más suave que el mármol Realmente es el medio perfecto ¿Esa es la cabeza? No, es una llave Es una mano Yo así no me puedo concentrar Una escultura No necesita una lengua Joder hermano Son tíos Son bichos Vale Parece que no No vienen aquí Vale Creo que podemos avanzar Eran tres, ¿no? Más o menos A ver Tenemos un hacha aquí Si no me equivoco Vale Por este lado Vamos bien Menos mal que se dio la vuelta A la izquierda Se llega a dar la vuelta A la derecha Y nos pilla infragantil Pillamos flower Con cuidado Por la derecha Y por aquí Hola Eso es ¡Gilipollas! Pero qué puta mierda ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No se cubre aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Estando aquí Se cubre Es que me la acaba Me acaba de pegar Una puta liada El cabrón Puedo verla Puedo verla Menos mal que tengo La velocidad 150 Si no, no hubiera llegado Voy a encender la luz Un momento Vale, tenemos a uno ahí Si nadie se da la vuelta Y en teoría No deberían No, no te vayas Wewoon Mal parido Y estuvo cerca Bien, bien Pues mira Al final No nos dieron Muchos problemas Conseguimos Salir adelante Y sin usar el hacha Cosa que tenía en mente Ya que nos iban A dar una gratis ¡Vamos! Espera, ¿por ahí no podemos ir? Ah, no, no Porque está el espejo Vale, vale, vale Venga, vamos a puntilar Vamos, vamos, vamos Castellanillo Ya está, ¿no? Ya podemos abrir la puerta No me dejan correr No sé por qué Pero bueno Para alargar el juego Pues ya no está Exactamente ¿Qué coño quiere que haga? ¿Adentrarme ahí? Ok, si no No sé Ah, vale Me tengo que Por ahí No veo yo mucho futuro Por aquí Vamos a probar Hostia, tú Qué susto Vamos a ver Eso está muy a rat Del suelo Por aquí Por aquí Me huele bien De acuerdo, Hoffman Espero que tuvieras razón Acerca de destruir Estas cosas Vale Espérate Tengo que estar de frente Ah, no Bien Menos mal Vale Ahora es cuando el tío Se cabrea No me cago en la leche No valores Destruir la obra De ese monstruo Fue algo terapéutico Pero aún no he terminado Una más Wow Bien Salgamos de aquí Y vamos a por el Sigue ahí la cabrona Y vamos a por El Último Y vamos a ir a la cabrona Y vamos a ir a la cabrona